Te decoloraste el cabello y este se rompió y la mejor idea que se te ocurrió es teñirte El cabello de negro y como resultado en este momento tienes diferentes colores en el cabello y diferentes largos En este video te doy una excelente opción de renovar tu imagen Quédate conmigo y sorpréndete con este cambio de look Soy Betty Lascano, acompáñame a ver este tutorial Les presento a mi modelo, observen que ella tiene su cabello largo Pero quiero que vean en la parte baja de la nuca ella trae decoloraciones y trae el cabello corto Este cabello se fue cortando por el exceso de decolorante No sé si les ha pasado que muchas veces se hacen una decoloración y el cabello se empieza a romper Eso es lo que le pasó a mi modelo Como pueden observar hay diferentes tonalidades Las puntas están más doradas, los medios están cobrizos y tiene un crecimiento natural de 5 centímetros Y ella se aplicó un tinte negro para cubrir todo este procedimiento Voy a realizar un precorte para emparejar el largo que ella tiene de la nuca baja con el resto del cabello Además vamos a realizarle una extracción de color Vamos a empezar por aplicar suero hidratante de Jembeer Este suero que me va a ayudar a mantener la humedad y la hidratación durante todo el proceso de aclaración del cabello Voy a iniciar con la fórmula de 4 tapas de polvo decolorante más 200 mililitros de peróxido de 10 volúmenes Más mitad de ampolleta de terapia intensiva para cabello quebradizo Voy a empezar a trabajar a mi modelo por la nuca baja y voy a aplicar solamente el producto en el crecimiento sin llegar a raíz De esta manera dejando el cabello decolorado libre de decolorante Esta chica hace como 6 meses se tiñó el cabello de negro Este es el crecimiento natural En la parte de arriba donde no tiene decoloración es cabello teñido de negro La verdad que es un gran reto realizar este procedimiento que vamos a hacer con ella Porque es una extracción de color que es algo complicada En estos casos se tiene que ir uno paso a paso de la manera en que yo lo estoy haciendo Porque no solamente vamos a conseguir un poquito más de aclaración de medios a puntas Donde el cabello está completamente dañado Sino también vamos a retirar el tinte negro Y créanme que retirar un tinte negro aunque sea un año, seis meses, dos años Es algo complicado y se tiene que hacer de la manera correcta para conseguir la aclaración adecuada Donde hay cabello oscuro voy a aplicar el producto casi desde el crecimiento hasta las puntas Aquí tratando de eliminar el tinte negro Toda la parte de atrás lo trabajo de la misma manera En la coronilla la voy a trabajar en líneas rectas de la forma en que lo estoy haciendo Y aplicando el producto en todo el cabello Este tipo de procedimientos lo puedes hacer tanto al aire libre como con papel aluminio Pero si tú quieres obtener un resultado más rápido Yo te recomiendo utilices el papel aluminio Porque el calor que te genera el aluminio hace que consigas una aclaración en menos tiempo Una vez terminada la coronilla nos pasamos a los laterales y sigo sacando líneas rectas delgadas Y si encuentro que medios a puntas hay cabello decolorado solamente aplico en el crecimiento Es muy importante que cuando ustedes estén haciendo una extracción de color y que haya residuos de cabello decolorado Les recomiendo que no apliquen decolorante hasta las puntas para que ese cabello no se sensibilice Esta chica tiene de medios a puntas muy sensibilizado el cabello Yo no quiero dañar más esta decoloración así es que estoy trabajando con mucho cuidado En el siguiente lateral lo trabajo de la misma manera Una vez terminado de aplicar todo el decolorante Vamos a revisar cómo se está dando la aclaración Y vemos que el crecimiento ya está claro Es momento de aplicar en puntas pero va a ser por muy poco tiempo Nada más vamos a tratar de eliminar ese reflejo amarillo-naranja Yo lo que quiero con esta chica es limpiar el color Aplicar una tonalidad que le dé realce a su belleza Una tonalidad que le haga ver su piel con más brillo y con más clase Vamos a revisar paquete por paquete para ver si no hay lugares donde haga falta de colorante O cómo se está dando la aclaración Es importante estar revisando constantemente para que la aclaración se consiga De una manera limpia y sobre todo muy sana Una vez revisado todos los paquetes vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos con calor ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría Hasta lo más avanzado en diseño de imagen Así que te invito a suscribirte y tocar la campana Para que no te pierdas ningún video Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes ¿Quieres pertenecer al grupo selecto de miembros de Betty Lascano Y poder tener acceso a las clases de colorimetría para profesionales? Te invito a que pertenezcas a él Es muy fácil En la descripción te vamos a dejar el link de cómo ingresar para hacerte miembro de Betty Lascano Pasado ese tiempo llevamos a la chica al lavabo y retiramos todo el papel aluminio Quiero que observen cómo se dio la aclaración En crecimiento donde el cabello era natural conseguimos un dorado más limpio, más puro Y de medios a puntas se ve una aclaración dorada ligeramente cobrisa Vamos a retirar los residuos del decolorante con baño astringente de limpieza profunda de Yenvir Este champú que nos ayuda a eliminar todos los residuos cosméticos y nos prepara el cabello para la aplicación del color Observen cómo nos quedó el cabello como les comenté anteriormente En el crecimiento natural conseguimos un dorado claro muy bonito Y de medios a puntas donde estaban los residuos de tinte negro Se consiguió un dorado ligeramente cobrizo No vamos a seguir decolorando porque recuerden que ella trae decoloración en puntas Y yo no quiero dañar el cabello Quiero que en esta chica su cabello se recupere Pero observen perfectamente bien cómo se consigue una extracción de color cuando hay cabello negro Vamos a pulir el corte antes de aplicar la coloración Vamos a dejar una melena ligeramente cóncava para darle un toque muy actual a esta chica Y con la coloración que le vamos a realizar va a quedar definitivamente impactante Para el matiz con esta chica voy a utilizar dos fórmulas Primero para raíz que va a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes Más 15 gramos de tono 5.12 Más 15 gramos de tono 6 natural Esto lo vamos a aplicar en todo el crecimiento De la forma en que lo está haciendo Paulina Una vez aplicado en crecimiento vamos a dar un tiempo natural de 10 minutos Hacemos nuestra segunda fórmula para medios y puntas Voy a utilizar 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes Más 15 gramos de tono 7.12 Más 15 gramos de tono 8.1 Lo mezclamos perfectamente bien Antes de aplicar el matiz de medios a puntas Vamos a peinar la fórmula que aplicamos en el crecimiento De esta manera en que lo estamos haciendo Vamos a peinarlo y lo vamos a barrer hacia las puntas Inmediatamente después vamos a aplicar el siguiente matiz Uniendo el matiz de raíz con el de medios a puntas Saturamos perfectamente bien Y damos un tiempo de pose de 10 minutos naturales Pasado ese tiempo llevamos a mi modelo al lavabo Y aplicamos baños rubios de Yenvir Este shampoo que me va a ayudar a neutralizar reflejos amarillos Me va a rehidratar el cabello Recuerden que los cabellos recolorados necesitan tratamientos especiales Para que la hebra capilar se recupere lo más rápido posible Un cabello decolorado no lo puedes lavar con cualquier shampoo Retiramos baños rubios y aplicamos la mascarilla rubio intenso Esta mascarilla me va a ayudar a nutrir, hidratar al mismo tiempo el cabello Además aporta un brillo increíble a los cabellos teñidos de rubio Para finalizar vamos a dar el toque del peinado Vamos a aplicar esculpin líquido de Yenvir Este gel hidratante que nos protege el cabello de las herramientas de calor Además da brillo, da suavidad e hidratación al mismo tiempo Y Steffi se va a encargar del maquillaje Para dar ese toque final de frescura, brillo y suavidad Vamos a aplicar gotitas de vida de Yenvir Este tratamiento que está hecho a base de queratina líquida Que ayuda a rehidratar a profundidad el cabello Este es el resultado final Como ustedes pueden observar pudimos eliminar casi completamente el negro Quedó un tono muy bonito que va de acuerdo al tono de piel de mi modelo Realza su belleza Hay tonos que iluminan la piel y hay tonos que la opacan Es muy importante que cuando te vayas a realizar un cambio de color en el cabello Vayas con un profesional para que destaque tu belleza Y esta luzca en todo su esplendor ¿Te gustó este cambio de imagen? Ya tienes todo el tutorial Recuerda que es muy importante que cuando vayas a realizar una decoloración o una extracción Te apoyes con un profesional Ya que estos trabajos requieren de mucha técnica y de mucho cuidado Y si ya tienes conocimiento, pues aquí ya tienes el tutorial Sigue el paso a paso Gracias familia por acompañarme en este video Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!